LORÉN PRIETO Y SANTIAGO MENEGUELO nos presentan, como quieras, Perro Amame. Por supuesto, aquí en el Teatro Coca-Cola City. No se pierda ningún detalle en la siguiente nota. Más que nunca, pero la tierra te amaba. Y él no aprendió a llorar. Aprende a ti en luna pasada. Oye, ¿esto es una obra de teatro? ¿Es un concierto? ¿Es una mezcla? Esto es una obra de teatro musical, con todas sus letras. Al principio, lo que nos llegó a nosotros era como una obra que tenía canciones entre medio, pero nosotros le metimos números musicales. O sea, no es que la otra versión no haya tenido, sino que nosotros le pusimos el acento en los números musicales. Lo entretenido es que ustedes cantan las canciones en otros tonos, con otra melodía, y uno como que tiene que adivinarla. Es que esa es la gracia. Encontramos que por ahí está un poquitito el chiste, como trabajamos con Nicolo Pifardi, que es nuestro director musical, en hacerle nuevas versiones a los temas, como para sorprender a la gente. Es como sorprendente, porque ustedes cantan, bailan, actúan obviamente. ¿Cómo funciona el cerebro en ese momento? Ay, cómo te lo explico. Mira, la verdad que cuando yo conocí, cuando me mostraron esta obra, pensé que era mucho más simple de hacer, ¿ya? Pero nosotros, igual la versión mexicana, nosotros hicimos otra versión actuada. Entonces le pusimos mucho más color. En la versión mexicana solo cantan. No se mueven, no hacenle cera, porque igual, obviamente, los temas son divertidos, son en tono comedia. No estamos pretendiendo hacer un musical de Broadway. Pero exige muchísimo estado físico. Yo tengo que decir, porque estás guapísima. Muchas gracias. Tengo que decir que alta moda hizo el vestido del personaje. Y además, este vestido es de alta moda. ¿Hay parte de ustedes, de la vía personal, en los personajes? Hay mucho de mí, mucho de Loren, y mucho también como del equipo que trabajó con nosotros. No todos los chistes son de nosotros, sino que también ahí nos craneábamos mucho, como en ensayo y todo, ¿cómo podemos lograr esta escena? ¿Cómo hacemos que funcione? Loren, ¿tiene algo de Samantha? ¿O de Samson? Sí. ¿Qué es eso? Uy, lo desordenaba. Oye, te vimos ahí toda la hora tocando el piano. Sí, estuve tocando la mayor parte de la obra en las pausas y momentos musicales. ¿Eres como el maestro? ¿Eres como el tío Valentín? No, aquí era un director musical de la obra, nada más. Oye, ¿cómo nace, cómo te invitan el director de la obra a participar? Porque en el fondo, generalmente pone música envasada y ya nos salimos del cacho. Pero tú estás todo el rato tocando en vivo. Sí, bueno, él me encontró por otras obras que he hecho, Los Miserables, o no sé, he hecho varias obras por diferentes universidades y necesitaban a alguien que pudiera interactuar con los actores junto con la música y hacer estos pies musicales y estar en escena. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Es muy típico en nosotros que estamos conversando con alguien y después estamos diciendo, como en el pensamiento, sin escuchar lo que están diciendo. ¿Qué te parece en el fondo que te puedas desahogar en esta obra haciendo eso? Ah, de los hombres dices tú. Y tú también, tú también lo haces, que tú te quedas mirándolo de repente, él hace una acción y tú te quedas mirando y que dices, putz, que weón. Bueno, como tú lo dijiste, es un desahogo, es una catarsis, que espero que el público viva igual que nosotros porque siempre uno, digamos, trata de transmitir a través de los sentimientos de uno y hacer sentir al público lo que uno está sintiendo. Bueno, esa es la pega del actor. Y si eso se logra y si la mujer se siente identificada, si el hombre se siente identificado, por ejemplo, con esa parte de la mujer histórica, la que no se olvida jamás. Jamás. Pero jamás de lo que le hicieron hace 40.000 años atrás. Bueno, eso es lo bonito. ¿Qué te parece la obra? Maravillosa, entretenida, divertida. Uno se siente identificado con muchas partes de la obra, sobre todo en la descripción de las mujeres. ¿Siempre las mujeres piensan eso, como que piensan algo y quieren hacerlo, pero al final no hacen nada? No, las mujeres siempre decimos no pasa nada cuando de verdad pasa algo. O cuando te dicen no, en verdad sí. Son un poco raras. Pero nos quieren así, supongo. Sí, me gustó, encontré entretenida. ¿Te sentiste en algún momento representada o no? Sí, obvio que sí. ¿En qué momento? A ver. Los hombres son unos idiotas. En eso, que sí. ¿En serio? Sí. ¿Lo estáis por oleando? No. ¿No? No. Oye, pero ustedes igual son complicadas. Somos complicadas, sí. Ella como que es súper loca, me sentí súper identifica con ella. ¿Y tú eres un poco loca? Un poco, como que la intensidad nos hace ver un poco loca. Me reí mucho, la encontré que los dos tenían mucho encanto, mucho ángel, el juego de los personajes, las canciones, bonitas, me gustó. Yo tendría que decir en este momento que pase Pamela Lagos, ¿no? Eso mismo, que es lo que dices todos los días, miércoles y jueves cuando grabamos el programa. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Vin y tú? Bien. ¿Qué te pareció ahora? Me encantó, me reí mucho, me sentí súper identificada en algún minuto y eso fue bien terrible, sí. Soy tan mina para mis cosas, Edison. Pero somos menos compuchentes nosotros. ¿En qué se sintió identificada Pamela Lagos? Ay, en la parte de las palabras. El bien, el jaja, todas esas cosas como que yo las hago. Y estaba mi marido al lado y me miraba con cara de, tú haces eso. Estamos bien representados los hombres con Santiago, ¿no? Oye, sí. Súper bien Santiago, bien guapo también. Me encantó. Bueno, el personaje tiene hartas cosas tuyas, Edison. Sí. Tiene harto de esto de que trata de conquistar. Es súper Edison Oportus ese personaje. Es importante que las mujeres sepan, este hombre es un galán, que a todas las personas y las señoras que van a la jueza, él las conquista, las engrupe, que cuando estamos cansadas con Carmen Gloria, él aparece y nos sonríe, nos dice, vamos chicas, uno más. Y uno como que con esos ojitos como que queda un poco encantada y ahí vamos por otro caso. Y esto que se mezcla en el fondo del teatro con la música, porque hay que tener buena voz. Eso hay que decirlo. No, se basaron, se basaron los dos con la voz. Sí, me impresionó y me voy feliz para la casa, cachando que el nivel de actoral hoy en día en Chile está súper bien evaluado. Como estamos actuando, estamos bailando, estamos cantando, la estamos haciendo todas y hay que sacar un poco los prejuicios. Me encantó, me encantó esto de tratar de descubrir la canción. Cachaste que las canciones todas tenían melodías distintas, entonces aparecías y tenías que cachar cuál era la canción. Eso me gustó mucho. Tú haces un es pagar. ¿Cómo lográs hacerlo? ¿Por qué practicáis? Mira, yo voy tres veces a la semana a la Academia de Hugo Urrutia. Dos veces a la semana hacemos clases con él. No somos profesionales, pero el entrenamiento es muy, muy duro. Hasta gimnasia artística vimos porque la Lorentz como que se abre ahí entre ahí. Oye, ni yo. Yo no hago esa cuestión. ¿No? No, parece que tengo que tomar clases con la mente de dar clases. La Lorentz para elongar, de elongación, porque soy pésima. No, es que hay un tema. Yo mido un metro setenta. Las personas que somos altas no tendemos a ser tan flexibles. No, no soy muy buena en esas cosas. ¿Por qué la gente no se puede perder esta hora? La gente no se puede perder como quieras, perro, ámame. Sobre todo porque es una obra hecha con mucho cariño para hablar del amor y de las cosas que nos están pasando en relación al amor. Porque es divertida, lo va a pasar bien, se va a entretener, se van a sentir identificados, se van a reír. Porque hay dos muy buenas actuaciones, porque hay música, porque es un rato alegre, muy entretenido. Es romántica y lo van a pasar bien, van a tener una linda velada. Porque es una obra ágil que, digamos, va cambiando de cuadro en cuadro. Es para pasar un buen rato, para venir en pareja, para venir de amiga, amigos. No se pueden perder esta obra porque es una obra en donde todos nos van a sentir identificados. Da lo mismo la edad que tengas, vas a sentir que tienes algo acá, que se van a reír mucho, que es livianita, pero que igual tiene contenido, así que lo van a pasar todos muy bien, de todas las edades. Vengan grandes chicos, la familia juntas, para pasarlo bien. ¿Qué días y a qué hora podemos ver esta obra? Viernes a las 8.30 y sábado a las 8.30. Teatro Coca-Cola, los esperamos felices. Súper buen horario además, como para que vengan a ver la obra y después se van felices a comer por Bellavista. Y de este grupo de artistas nos despedimos de este DuckTales. Si te gustó esta nota, suscríbete y dale like y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete y dale like!